Los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido esos pacientes. Por su parte, el resto de casos en Andalucía no refieren cambios desde el último comunicado. La Consejería de Salud y Familias ha aumentado a 10 los laboratorios habilitados para la recepción de muestras de coronavirus. La Consejería de Salud y Familias está llevando a cabo a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias un seguimiento diario de las consultas que las personas realizan sobre el coronavirus, tanto al 955540060 de Salud Responde como las recibidas a los ocho centros de coordinación de urgencias y emergencias del 061 disponibles en Andalucía. Desde el 25 de febrero hasta el martes 11 de marzo, Salud Responde ha gestionado 17.442 consultas sobre el coronavirus, siendo atendidas 4.656 en el día de ayer. Ante el incremento de la demanda asistencial por coronavirus durante el lunes y martes de esta semana, la Consejería de Salud y Familias ha habilitado un teléfono 900 para atender las consultas sobre el coronavirus y que pueden ver ahora en sus pantallas. Desde la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se recomienda que se utilice este teléfono para aquellos casos en los que los usuarios puedan considerar que presentan síntomas y que tras la valoración inicial serán derivados a los servicios de emergencias sanitarias del 061 de cada provincia.